1. Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 24 de agosto. Libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Ah, Señor mi Dios, soy muy joven, y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, No digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte. Lo afirma el Señor. Luego el Señor extendió la mano, y tocándome la boca, me dijo, He puesto en tu boca mis palabras. Mira, yo te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demorer, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro. Respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez, y me dijo, ¿Qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Respondí. Entonces el Señor me dijo, Desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte. Afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean, y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo, por toda su maldad, porque me han abandonado. Han quemado incienso a otros dioses, y han adorado las obras de sus manos. Pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra todos los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte. Afirma el Señor. Jeremías, capítulo 2 La palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad. Afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron. ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita, y en la que nadie vive? Yo los traje a una tierra fértil, para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes. ¿Dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal, y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso, aún voy a entablar un litigio contra ustedes. Y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Crucen a las costas de Chipre y miren. Envíen mensajeros a sedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense, cielos, ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Los leones rugieron contra él. Lanzaron fuertes gruñidos. Dejaron desolado su país. Sus ciudades fueron incendiadas. Y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Mencis y los de Tafnes te raparon la cabeza. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras él te guiaba por el camino? ¿Y ahora? ¿Qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Tu maldad te castigará. Tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí. Afirma el Señor, el Señor Todopoderoso. Desde hace mucho quebrantaste el yugo. Te quitaste las ataduras y dijiste, ¡No quiero servirte! Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Yo te planté como vid selecta, como semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado ni me he ido tras los baales? Considera tu conducta en el valle. Reconoce lo que has hecho. Camella ligera de cascos, que no puedes quedarte quieta. Asna salvaje que tiras al monte. Cuando ardes en deseos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. No andes con pies descalzos que te lastimas, ni dejes que la garganta se te reseque. Pero tú insistes, no tengo remedio. Amo a dioses extraños, y tras ellos me iré. El pueblo de Israel se avergonzará, junto con sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas, como sea vergüenza y ladrón cuando lo descubren. A un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. Y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz. Me han vuelto la espalda. No me quieren dar la cara, pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos. ¿Dónde están, judá, los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades. Diles que se levanten, a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. ¿Por qué litigan conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, afirma el Señor. En vano castigo a mi pueblo, pues se rechaza mi corrección. Cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas. Pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. ¿Acaso he sido para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? ¿Por qué dice mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti? ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. ¡Qué mañosa eres para conseguir amantes! Hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Tienes la ropa manchata de sangre, de sangre de gente pobre e inocente, a los que nunca sorprendiste robando. Por todo esto te voy a juzgar, por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar, Dios ya no está enojado conmigo. Con ligereza cambias de parecer, pues también Egipto te defraudará, como te ha defraudado Asiria. Saldrás de allí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quienes confías, y no prosperarás con ellos. Jeremías, capítulo 3 Supongamos que un hombre se divorcia de su mujer, y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? ¡Claro que no! Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes, y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Fíjate bien en esas lomas estériles, donde no se han acostado contigo. Como un beduino en el desierto, te sentabas junto al camino, a la espera de tus amantes. Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Por eso se demoraron las lluvias, y no llegaron los aguaceros de primavera. Tienes el descaro de una prostituta. No conoces la vergüenza. No hace mucho me llamabas, Padre mío, amigo de mi juventud. ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Guardarás rencor eternamente? Y mientras hablabas, hacías todo el mal posible. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿Has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto, y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí. Pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel, y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como hice Israel, no tuvo ningún reparo en prostituirse. Contaminó la tierra, y cometió adulterio, al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que sólo fingió volverse, afirma el Señor. El Señor me dijo, La apóstata Israel, ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte, y proclama este mensaje. Vuelve, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan sólo reconoce tu culpa, y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso, has brindado a dioses extraños tus favores, y no has querido obedecerme, afirma el Señor. vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado, y sean numerosos en el país, ya no se dirá más, arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella, ni la recordará. Nadie la echará de menos, ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén, trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén, para honrar el nombre del Señor, y ya no volverán a obedecer ciegamente, a su malvado corazón. En aquellos días, la tribu de Judá, se unirá al pueblo de Israel, y juntos vendrán del país del norte, a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Yo mismo dije, ¿Cómo quisiera tratarte como a un hijo, y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías, Padre mío, y que nunca dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse, apóstatas, y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente son un engaño las colinas, y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios, está la salvación de Israel. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría, se ha inculgido el esfuerzo de nuestros antepasados. Sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza, y que nos cubra nuestra desgracia. Nosotros y nuestros antepasados, hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud, y hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Gracias. Gracias. Gracias.